Las ferias de fin de semana son un suceso común para el Amazonas, pero un espectáculo culinario para el visitante. Las nutritivas hormigas bachaco, las conocidas pirañas caribe y el popular cazabe se pueden encontrar en este ir y venir de exóticos sabores y olores. Sin embargo, la revolución bolivariana quiere ofrecer otras opciones de producción y consumo alimentario sobre la base de criterios sustentables en agricultura. Para ello están en el Amazonas dos campesinos cubanos responsables de una unidad de formación y producción indígena. Ya nosotros le hemos impartido 11 conferencias agroecológicas, le hemos impartido 13 talleres y le hemos impartido 14 temas de lo que es la constitución, es decir, que eso forma parte del trabajo político y ideológico. El programa de la patria, comandante Hugo Chávez, 2013-2019. La sapiencia de la agricultura cubana se comparte con los nativos para la formación de líderes y productores indígenas, algunos de los cuales hasta han visitado Cuba. Aprendimos muchas cosas de nuestros compañeros cubanos allá, de los profesores, cómo se cultivan allá, de los barrios rurros, se hacen monocultivos también, cómo se prepara la agroecología y también cómo se prepara la tierra. Y hemos aprendido muchas cosas. Desde las unidades de formación y producción indígena se siembran conocimiento, se recogen frutos y saldrán nuevas opciones alimentarias para que acompañen la mesa tradicional del Amazonas con un poco de sabor cubano. Desde Venezuela, José Pérez, Abraham Gamboa y Yoexis León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.